Este es un encuentro histórico, porque nos reencontramos las mujeres lencas. El impacto que va a dar en la cultura lenca es que podemos nosotros recuperar nuestra cultura lenca, lo que nuestros antepasados hicieron, poder hacer nuestros rituales ancestrales. A nosotros los españoles nos botaron el árbol, el tronco, pero menos las raíces. Para nosotras las mujeres tiene un impacto positivo este encuentro de mujeres indígenas, conocer compañeras que han traído sus vivencias y sus creencias. Es importante para cada una de nosotros. Las mujeres lencas nos identificamos por esa relación directa que hay entre la costumbre, o sea, la cultura, la espiritualidad con la madre tierra. La mujer es la que se conecta directamente a la madre tierra porque es la que trae el agua del pozo. Debemos devolver a nuestros saberes ancestrales, ir de la mano, porque ya no podemos cambiar la cuestión del cambio climático, pero sí ser resilientes también, volver a los huertos familiares para tener una alimentación sostenible y adecuada. Porque antes yo les comentaba, hacíamos la milpa, ¿verdad? No solo cultivarla, la milpa donde sembrábamos nuestro maíz, nuestros frijoles y nuestros ayotes, ¿verdad? O pipianes al mismo tiempo. Hoy no, hoy todo lo queremos comprar. Yo siempre he pensado que nuestro idioma no se ha perdido. Lo que se ha perdido es el interés, el rescate, de volver por lo menos a tener un diálogo, por lo menos que yo pueda decir, tú mal, si no, ¿qué quiere decir? Buenas noches. Es parte de nuestra identidad, es parte que nos hace ser nosotros realmente. Una relevancia muy importante para nosotras las mujeres porque ya miramos con lo de la pandemia del COVID que donde menos hubieron personas muertas fueron en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestros lugares porque la gente echó mano a lo que es la medicina tradicional. Bueno, me siento alegre y sobre todo incluido, pero creo que hoy se ha demostrado que el grupo de personas con discapacidad, en este caso representado por Arsili, en este encuentro, ha participado al igual que las demás organizaciones. Con mucho orgullo somos mujeres lencas. 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 Vivimos. Somos seres vivientes. Estamos aquí y muy importantes en nuestro territorio, Honduras. Somos mujeres lencas. Eso mujeres lencas. Dites Dos 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 ¡Suscríbete!